Bueno, la idea es mostrarles cómo está el puente del Itacuá, acá en Santo Tomé, que está cortado para el paso de autos, camionetas y camiones. Solo podemos pasar bicicletas y motos. ¡Vemos el video! Yo no había visto realmente cómo quedó el puente y bueno, la marca que decían, acá está la marca blanca por donde hay que cruzar, en moto o en bicicleta. Seguramente los autos deben ser de gente que trabaja ahí arriba o de las maestras o eso. Bueno, este es el video de hoy, espero que les guste. La idea era mostrar lo que ninguno de nosotros vimos. Yo no había venido por acá, todavía, mostrarles cómo es que está el puente del Itacuá. Fíjense, la presión que todavía está ahí arriba. Y hoy es 4 de diciembre de 2023. ¡Nos vemos en el próximo video!